sean bienvenidos una vez más a la cripto academia señores bueno hoy quería hablar un poco sobre el token baby cake dice que cada 60 minutos los holders reciben pancakes swap como recompensa o sea el cake básicamente dice cómo comprar baby cake paso a paso bueno hoy el valor está en un ascenso de 74 por ciento y vale 0.30 551 si vamos a la al coin market cap ya está enlistada lógicamente en el ranking 2633 baby cake con un valor de 0.30 5604 ahora tiene un ascenso de 0 no sea 78 por ciento el ascenso básicamente en el chart se puede ver que hay una que hay subas y bajas una baja moderada y acá en ascenso no pero bueno a leer la página web para saber de qué trata esta cripto moneda si por lo que estuve leyendo básicamente yo no la tengo sí pero se puede comprar por la vida desde binance enviar a meta más y de meta más que básicamente uno puede comprar baby que acá si lógicamente tiene que ya tener los bnb en su dirección de depósito recuerden que para poder justamente depositar en su billetera de meta más básicamente lo único que tienen que hacer es copiar en portapapeles acá ya está copiado mi dirección de depósito pegarlo en el apartado de billetera spot en binance si en la parte de billetera spot van a la sección de bnb en retirar y pegan la dirección de depósito de la billetera meta más automáticamente después al rato bueno al enviar lógicamente por la red de transferencia de 20 binance marchen y recuerden que tienen que tener también configurada la red acá en la parte donde dice configuración para bajar van a redes y en redes van a agregar red y van a poner la red de binance marchen con los datos que piden y que son de conocimiento público si una vez que ya tienen su capital acá básicamente cuando van a comprar baby cake van a hacer la wallet connect que acá ya la mía ya está conectado sí y acá ya tienen para comprar con bnb el porcentaje que ustedes quieran baby cake recuerden en el caso que no les aparezca pegar el contrato pero bueno básicamente esa era la información para comprar baby cake ahora vamos a saber de qué trata esta criptomoneda dice mantenga baby cake y obtenga ingresos pasivos pagados en pastel cada 60 minutos básicamente porque yo estoy hablando de esta criptomoneda porque en este caso en particular yo estuve buscando baby shiba inu no se puede creer es con market cap sí usted van a poner con market cap tendencias tendencias sí y entonces yo me fijo acá y aparece número uno en tendencias sí por eso básicamente recuerden que en siete días cayó 13% en 24 horas subió un 78 por ciento no sé por qué y en 30 días dice que 0 por ciento entonces ahí por eso yo ingreso a baby cake porque es la número uno número uno en tendencias de coin market cap vamos a leer la la web básicamente dice mantenga baby cake y obtenga ingresos pasivos pagados en pastel cada 60 minutos lo que me pareció innovador o interesante es que no hay que no hay que reclamar las recompensas cada minuto se le justamente va sumando dentro de su cartera dice que es baby cake baby cake es el primer token de reflexión de cake veremos porque recuerden que hay mucha imitación si acuérdense que no soy asesor financiero y que les estoy comentando una experiencia propia en este caso comparto pantalla les leo los tokenomics les leo la hoja de ruta básicamente eso quería cripto academia dice simplemente mantenga baby cake toquen y obtenga recompensas en cake en cada transacción con la función de reclamación automática recibirás cake automáticamente en tu billetera cada 60 minutos bueno acá aparece el contrato notas del producto recuerden que ingresar a la página web de baby cake desde coin market cap cosa que esté verificado tengan cuidado con los scams si dice lo siguiente pastel de bebé grandes características ahora vamos a leer un poquito sobre la parte de tokenomics redistribución del 7% en cake el 7% de cada compra venta se toma y redistribuye a todos los titulares a todos los holders mantenga baby cake fichas gane cake mínimo 200.000 tokens al parecer tiene que tener mínimo 200.000 tokens si bueno pago automático cada 60 minutos de qué trata esto dice por primera vez en la historia no es necesario reclamar su cake ganado se envía automáticamente a su billetera cada 60 minutos nota en periodos de menor volumen esto puede tomar más tiempo pero siempre obtienes tu cake después dice 3% de fondo de liquidez automática el 3% de cada transacción se transforma en liquidez para pancake swap es automático para ayudar y crea a crear un piso de precios estabilidad no después dice 1% de la tarifa de venta se aplica una tarifa adicional de 1% acá a todas las ventas esto nos permitirá reducir el comercio de swing y romper el control de las ballenas por otro lado dice protegido por diseño la liquidez inicial proporcionada se bloqueará en dx lock durante más de un año el contrato está siendo auditado por tex rey y certic en curso y después se plan de marketing masivo el 5% de cada transacción se asigna al marketing en cake intercambiado a cake en tiempo real para evitar volcados así que podemos impulsar los proyectos más ambiciosos y recompensar a nuestra comunidad activa vamos a la hoja de ruta perfecto nace baby cake lanzamiento del sitio web en qué etapa estamos acá calculo que está para uno no dice nada versión del documento técnico empuje del marketing de influencers concursos de meme listados listado en coin gecko listado en coin market cap 100 millones de capitalización de mercado logrado baby cake fundador munk 12 después en la siguiente instancia más de 40k de miembros en el grupo de telegram más de 10k seguidores en twitter listado de bt ok auditoría certic asociación con influencers youtube twitter tiktok baby cake seguimiento de ganancias baby cake ar aplicación de juegos bueno otra aplicación de juegos interesante porque el tema de los juegos están hoy en día en auge señores con el nuevo paradigma de las criptomonedas en el mundo de las criptomonedas play to hear juega y gana hoy en día están en auge los juegos que están relacionados con nfts y de la cual se obtienen ganancias con toques nativos de esa plataforma lógicamente que esos toquen después se cambian a bitcoin bnb o la criptomoneda que ustedes quieran acá es bueno el punto principal no y la etapa final dice baby que y swap o sea que va a sacar un swap también baby que merch tienda recuerden que hoy en día se puede crear cualquier criptomoneda de la cual ustedes puedan prenderse el nombre y no hay ningún tipo de consecuencia por ejemplo pueden poner baby etéreo y se crea baby etéreo es así porque lo estuve constatando por ejemplo lamentablemente yo había comprado algunas criptomonedas que tenía un nombre parecido y bueno por ejemplo etéreo etéreo no y miren todos los etéreo aunque existe etéreo etéreo classic hasta acá está perfecto todo bien estas dos no son scam etéreo classic es la bifurcación en la división de etéreo pero después se tenía un push notificación service y etéreo etéreo un gol project que tenés take blue protocol no sé que tenía un meta ter y un gel etéreo un gol etéreo mx swan etéreo un token etéreo max yo tengo lamentablemente no levanta etéreo un líquido thinning short etéreo un token etéreo un chain token etéreo en esto etéreo un lo otro etéreo un la la etéreo un sarasa etéreo un baúl etéreo un de todo el mundo de etéreo en si etéreo un si etéreo un vamos 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 a eso me refiero señores sí que tengan cuidado porque también no digo que sean scam pero porque alguna persona dice scam no bueno no es scam pero tiene su su a ver se prenden del nombre una cosa así en el caso de por ejemplo plantas versus muertos pbu me dijeron scam yo por el momento no puede constatar que es scam es más es así compramos con mi pareja vamos a tratar de vender un poco porque la realidad no la no la conozco la criptomoneda si bien todo parece bien encaminado pero recuerden que en el mundo de las criptomonedas no todo es del todo certero sí y un youtuber nunca les puede decir la realidad de las cosas solamente su soy un humilde youtuber que no tengo ganancia de ninguna de estas criptomonedas no tengo pago de publicidad de ninguna de estas criptomonedas pero el espacio información de valor básicamente creo baby cake swap dice entonces la etapa final de la hoja de ruta baby que hay merch tienda creación de la plataforma nft marketing bay cake va a la corriente principal y más por anunciar dice conéctate con nosotros nuestro completo dice nuestro complejo siempre ha sido nuestra prioridad número uno siéntase libre de seguirnos en twitter y nuestras plataformas sociales para mantenerse al día únete a nuestra comunidad de telegram y di hola bueno telegram twitter discordia dice cómo comprar baby cake dice descargar y configurar meta más a otros wallet dice descargue meta más otros wallet bueno ahí se les conté un poquito cómo hacerlo comprar y enviar bnb a meta más como les dije comprar bnb en un intercambio es decir binance crey que un coin base transfiera los tokens a la dirección de billetera de meta más las direcciones de 20 comienzan con un 0x dice dirígete a pancake swap y cambia por baby cake haga clic para dirigirse a pancake swap o utilice esta dirección dice ver baby y hold cambie bnb por baby cake ahora necesita agregar baby cake a su meta más otros wallets para ver su baby cake por último hold dice preguntas frecuentes que es baby cake toquen baby cake es el primer token de reflexión cake baby cake es el único toque de recompensas que hay con una función única de reclamación automática esto lo que me pareció a mí innovador porque en todas las toques no mix no leo lo de la función única de reclamación automática no es necesario que lo estén reclamando sino que se va justamente cada cuánto era 60 minutos se les va sumando a su wallet eso lo que me pareció interesante simplemente mantenga toquen y recompensa ver dónde está cada con la función de reclamación automática recibirás cake automáticamente en la billetera cada 60 minutos bueno yo no la tengo señores pero lo podría después lo voy a ver si lo puedo comprar recuerden que tienen comprar un mínimo de 100 mil cosa de poder verificar constatar esto recuerden que no soy asesor financiero y que el mundo de la volatilidad de las criptomonedas es un continuo sí con lo cual todo lo que yo les estoy diciendo acá en este canal no es un consejo financiero recuerden que yo voy hablando de criptomonedas en criptomonedas coinmarketcap por ejemplo me arroja algunos buenos indicadores después se necesita una cantidad mínima de token de baby cake si decía 100 mil creo a ver en esta etapa no hay mínimo de token de baby cake necesarios para cada titular pero si quieres beneficiarte de la distribución de recompensas sí por supuesto cada 60 minutos quiero tendrá que tener al menos 200 mil token pues yo creo que había leído arriba 100 mil pero bueno me habré equivocado ustedes sabrán cómo puedo ponerme en contacto con el equipo la mejor manera de contactar con el equipo es a través de nuestro telegram siempre estábamos disponibles para ayudarte comprar en pancake swap tienen telegram twitter y disco perfecto señores hemos cumplido la función de contarles cómo básicamente la pueden comprar recuerden que acá ponen comprar baby cake recuerden que tienen que tener la wallet con él tienen que tener conectada la wallet si no quiero abrir acá para que no se arroje más información y básicamente ya tienen acá para operar el slip page yo lo pondría en 12 por ciento porque a veces básicamente que es el slip page es la tolerancia deslizamiento del momento en el que compras la operación en el que pones el clic al momento que se efectiviza hay una una un cambio en el precio no que puede ser al alza o la baja en el caso de que sea al alza la tolerancia que yo le pondría en este caso sería 12 por ciento porque lo leí también no bueno en este caso en particular por el momento no lo voy a comprar yo después verificar o lo lo corroboraré a ver qué es el tengo acá 0.0 un poquito en breve pero bueno señores muchísimas gracias les voy a mandar un abrazo recuerden que hoy al día de la fecha está cripto moneda cake baby cake es la número uno tendencia con un market cap por eso se las traje para ustedes con un ascenso de 76 por ciento y 0.30 tiene tres ceros ojalá que pierda estos ceros shiba inu nos ama la luna así que bueno muchísimas gracias por estar les mando un abrazo inmenso hoy es sábado es casi 7 menos 3 minutos de la mañana acá en buenos aires recuerden que tenemos un vídeo donde este que está acá precisamente este vídeo que yo hice ayer donde voy a les pido que dejen acá en los comentarios en los comentarios dejen la dirección de mail y también dejen el número de orden de llegada para que yo realice el sorteo si al parecer el algoritmo de youtube no autoriza dejar direcciones de depósito pero vayan dejando los números por orden de llegada yo no sabía eso que no autorizaba los los depósitos y dejar la dirección de depósito en los comentarios no autoriza eso youtube entonces yo propongo lo siguiente vayan dejando los números por orden orden de llegada y si pueden sumen su mail al lado no aunque me daré cuenta y aparte el sorteo lo voy a hacer compartiendo pantalla con una app que arroja resultados aleatorios acá pongo un abrazo mis queridos suscriptos una alegría realmente ir sumando todos los días llevar mis y apasionados de las cripto monedas como yo de todo corazón gracias así que bueno básicamente esos señores suscríbanse al canal esa es la condición y activen la campanita de notificaciones y comenten este vídeo de ayer donde ustedes tienen que poner su correo electrónico y el número que del cual si sale ese número si recuerden que no tiene que estar repetido el número posiblemente sean los ganadores sí pero fíjense que hay una persona que puso el 1 el 2 el 3 el 4 y así sucesivamente bueno un abrazo inmenso espero que estén más que bien estamos en comunicación en cualquier momento